Jóvenes ecologistas de Benmajec convocaban esta manifestación en las canteras. Piden una ecotasa como punto de partida para cambios estructurales en el sector turístico. Es una medida para mitigar el impacto que tiene este turismo de masas y vamos a decir que invertirlo en proyectos sociales y medioambientales. Un modelo de turismo que respete nuestro territorio, los recursos que tenemos y que no se siga destruyendo. Canarias tiene un límite, ni una cama más. Aseguran que existen alternativas viables y recuerdan que pese a la fortaleza del sector, Canarias sigue la cola en indicadores sociales. Lo único que nos ha dejado es ser una de las regiones con más pobreza de toda España, aparte de destrucción de costas. Plantearse de una forma democrática y popular qué alternativas como pueblo queremos para desarrollarnos. Y si vamos a vivir del turismo, que sea un turismo sostenible, que no nos eche de nuestras casas y que genere empleo digno sobre todo. Porque aseguran el crecimiento del sector no puede ser a costa de la calidad de vida de la población canaria.